Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a El Deportivo Comenzando otra edicionazo, otra semana, un día realmente muy pero muy bonito que tenemos en la ciudad Una linda temperatura, agradable, no diría tan primaveral como podría llegar a, lo podríamos presuponer en algún momento Pero bueno, realmente una muy bonita jornada, algo de viento, un show que está a pleno y espectacular Y bueno, para disfrutar, como siempre decimos, de la cantidad de espacios verdes, de lugares, del Andino, del Centro Cívico, Parque Sarmiento, etcétera, etcétera Para caminar, para dar vueltas, para andar en bici, para hacer ejercicio, bueno, todo lo que estilamos en esta época del año Con muchísima, muchísima, pero muchísima información que tiene que ver desde el fútbol de primera con el primer gol de Silo Rosane Con la camiseta de San Lorenzo de Almagro ayer en el triunfo 2-1 frente a Defensa y Justicia Con el papelón que hizo Sebastián Becachés una vez que terminaba, o durante el partido, arrojando una botella de agua a la tribuna Bueno, la verdad que debería calmarse un poquito más el querido Sebastián, que es un muy buen entrenador, por otra parte Pero lo importante para nosotros, esta cuestión de que Silo pudo convertir su gol primero con la camiseta de San Lorenzo Bueno, alguien que da realmente mucho gusto ver jugar un volante de estos tiempos Un interior, por así decirlo, que esté en toda la cancha, con pegada, con personalidad, con buen juego aéreo De hecho el gol viene, es cierto, con un poco de fortuna, pero de cabeza Hay muchas cuestiones que hacen de que, bueno, sea Silo Rosane un auténtico, no solo proyecto Pero sino también una realidad de San Lorenzo y por supuesto del fútbol argentino Bueno, con el orgullo de haber sido, bueno, forjado aquí en Río Cuarto, en Estudiantes Una familia recontrafutbolera y bueno, todo lo que eso implica a la hora de, bueno, hablar de fútbol en Río Cuarto Triunfo de Boca, ayer con los justos frente a Colón Se viene el Superclásico, próximo domingo, 5 de la tarde, en el Estadio Monumental Un River que viene de ganarle con algo de fortuna, es cierto Hace entrar el Córdoba en Santiago del Estero, allí en la Madre de Ciudades Pero que me parece, ya nos aventamos aún Después de mucho tiempo, creo, un Boca-River con marcados duelos de estilos Boca no está tan bien, Boca tiene mucha juvenilia Tiene una base ahí, Petra, en Terrosi, que ayer no estuvo del todo acertado Pero lo de rojo, lo de izquierdo, me parece que marcan un termómetro, un mediocampo interesante Y la delantera que pareciera ser que es el empuje de un joven como Vázquez Y Orsini, que bueno, ayer se destapó, pudo convertir su primer gol Y creo que River pasa por ser un poco lo contrario Gran momento de Julián Álvarez, Romero lo propio Bueno, me parece que, y en defensa quizá no tanto como podemos haber presupuesto en otro momento Ya estaremos hablando de lo que se va a venir próximo domingo Y bueno, muchas cuestiones que hacen a este, bueno, andar en cuestiones futbolísticas Y en cuestiones deportivas tan especiales Estudiantes el próximo lunes jugando en Isidro Casanova Frente a Abraham, un partido durísimo Después en San Martín de Tucumán, en Río Cuarto Después Belgrano, por si fuera poco, para el equipo de Chepe Flores Que el viernes, con los gustos, pudo empatar frente a Nueva Chicago, aquí en Río Cuarto Pero rápido, nos vamos al móvil, Marce, te voy saludando con la Liga Regional No en este caso la primera división masculina, ni el ascenso de los caballeros Sino que estaremos metiéndonos de lleno en el fútbol femenino De Atenas y Banda Norte, de un partidazo que se pudo ver el día de ayer Y de un certamen que está realmente al rojo vivo Así que estás con presencias y de las ilustres para hablar no solo de fútbol Sino también de muchas otras cuestiones, Marce, y Andrés, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Qué tal Javi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos Abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo Lo juega y lo escribe cotidianamente al fútbol femenino La querida Delfi Vettore, actual jugadora De Esportivo y Biblioteca Atenas Y no solamente lo escribe en su cotidiano trabajo de periodista Sino también en Miralas Gambetear Como escriba del segundo libro, del segundo disco De la cooperativa de trabajo al toque de deportes Con Delfi vamos a estar dialogando Después de la igualdad Atenas-Banda Norte Otro empate más, dicho sea de paso Javi Entre Atenas y Banda Norte Que en el masculino nos tiene acostumbrados Y en el femenino parece que también ¿Cómo va Delfi? Buenos días, buenos días a toda la audiencia Y sí, un empate más Entre los dos que venimos como punteros Del campeonato de primero B De fútbol femenino, de la liga regional Y la verdad que bueno No nos pudimos sacar ventaja En los dos partidos que tuvimos entre sí En este torneo Este de hecho fue el arranque de la segunda ronda Habíamos jugado ya en lo que fue la primera jornada Y bueno, los dos empates Entonces seguimos ahí los dos con los mismos puntos Con muy poca diferencia en cuanto a goles También convertidos y recibidos Así que mucha paridad Y bueno, ayer nuestro empate agónico Encontramos ahí la igualdad sobre el final Pero bueno, era importante no perder Por esto de seguir por lo menos en la punta compartida Era el objetivo despegarnos O por lo menos empatar Y seguir ahí arriba los dos juntos Bueno, hay un gol más de Atenas Pero están igualados casi en todo En goles a favor, en goles en contra, en los puntos Sí, la verdad que la paridad es muy grande Los dos partidos entre sí creo que lo demuestran Empatamos los dos partidos Tenemos los dos solamente tres goles en contra Los mismos goles en contra Goles a favor, solamente uno por encima de nosotras Pero hay mucha paridad en los dos equipos En el juego también Creo que si bien en el primer tiempo ayer Banda Norte fue superior en algunas cosas Pero creo que hay mucha paridad en los dos equipos Y que bueno, se demuestra en la tabla de posiciones Bueno, ¿qué crees que tiene cada uno? Cada uno de los equipos para dar el salto? No, creo que somos dos equipos que Tenemos jugadoras que son de la A Realmente, bueno Banda Norte está conformado con muchos jugadores Que vienen de Universidad Verde, Universidad Blanco Nosotras también somos muchas que estábamos en función Compitiendo en la primera división hasta el 2019 Jugadoras también con mucha experiencia O que estaban en San Martín Como Juana Madruga, Vir Batistón Entonces son jugadoras que son de equipos de la A Que siempre han competido en el máximo nivel De lo que es el fútbol femenino regional Y bueno, hoy por esto de nosotras Pasarnos a un proyecto a Atenas Y las chicas de Banda Norte Pasarse al proyecto de Banda Norte Los equipos estamos compitiendo en la B Pero creo que somos dos equipos de un gran nivel Y que estamos para competir en la máxima categoría El objetivo obviamente es el ascenso Pero bueno, también en la lucha por el título Estamos también peleando por eso Bueno, recién cuando te presentaba Te decía lo de Miralas Gambetear ¿Cuántas historias hay en el fútbol femenino Que se han vivido todo este último tiempo? Que tienen muchas actividades más allá del fútbol Bueno, ¿cómo se hace para sostener el fútbol femenino? Creo que estamos en un momento justamente Que mantener es lo importante Para volver a ese crecimiento Que se venía teniendo del fútbol femenino regional El primer torneo fue en el 2014 Y todos los años hasta el 2019 Que después bueno, llegó el 2020 Que no se pudo competir con la pandemia Y obviamente como todas las disciplinas Y todos los torneos Se vio perjudicado el fútbol femenino ¿Hubo mucha deserción ahí? Y hubo deserción O también bajo a lo mejor el nivel De muchos equipos que no pudieron salir entrenándose Muchos jugadores que no pudieron mantenerse A lo mejor en el nivel que estaban durante el 2019 Por ejemplo Y creo que bueno, en algunas cosas se nota Bueno, el proyecto deportivo Río Cuarto Que lamentablemente se dio de baja Por cuestiones económicas Entonces creo que hay muchas cosas Del 2014 al 2019 Siempre había sido año tras año Mayor cantidad de equipos participantes Por lo tanto mayor cantidad de jugadoras De partidos, de todo Y bueno, después hubo una baja Comparado al 2019 Somos menos equipos participando en las dos categorías Pero creo que lo importante es mantener Nosotros como cada uno desde su equipo Nada, tratar de seguir lo mejor que se pueda En cuanto a muchas veces El acompañamiento a veces de los clubes O la infraestructura O lo que sea No es la misma para el fútbol femenino Tenemos un montón de cosas Bueno, las canchas donde jugamos No siempre se juegan en las canchas principales O en horarios de los domingos principales Que están destinados a los partidos masculinos Creo que hay muchas cosas que entran en juego Pero creo que el fútbol femenino Está creciendo muchísimo Viene creciendo muchísimo Y que es importante Desde las que estamos adentro Las protagonistas Mantener eso para buscar Bueno, ahora suponiendo que ya los parates Por la pandemia no van a estar más Buscar de nuevo que se vuelva a crecer Y creo que en ese sentido También el desarrollo de juveniles En muchos de los clubes También es muy importante Bueno, ahí apuntaba casi la otra pregunta El crecimiento por allí El salto que se puede llegar a dar Más allá del organizativo Que creció mucho Con el influjo de la liga regional ¿Es ese el tener las bases? ¿El tener las inferiores? Sí, yo creo que hoy la liga regional En torneo de primera división Es uno de, sin duda Estamos a un gran nivel en cuanto al país Tenemos dos categorías Tenemos muchos equipos Tenemos un torneo organizado Desde el 2014 Y creo que bueno El objetivo es empezar a trasladar eso A lo que es juveniles Pensar en un futuro Porque muchos equipos Nos pasa que a lo mejor Tenés más jugadores en el plantel Pero que no las A lo mejor arrancaron después Al fútbol Y estarían para jugar Un torneo de reserva Por ejemplo Y que hoy no lo tiene No lo tenemos Entonces pensar en un torneo de reserva Pensar en el desarrollo De sub-16 De sub-14 De inferiores Que se viene realizando Se viene realizando mucho De hecho Ayer Comenzó una nueva edición De la liga de desarrollo Sub-14 Sub-16 Jugaron entre sí Estudiantes Y banda norte Con las dos categorías Después se suma también En lo que es sub-16 La universidad Es un torneo con Mebol Y creo que Le da competencia también A los equipos Que tienen esa categoría Y después hay encuentros De inferiores Entre clubes Entre escuelitas también Que a lo mejor no son clubes Pero que también Tienen mucho desarrollo De inferiores Y eso sin duda Es importante Para empezar a sentar Esas bases Y que Bueno Esas jugadoras Que hoy arrancan En inferiores Hagan todo el recorrido Hasta llegar a una primera división Y que puedan seguir En el deporte En el fútbol Todo el tiempo Yo arranqué a jugar al fútbol Cuando era chica Después dejé Jugué al hockey Porque no tenía ni dónde hacerlo Y después volví al fútbol La idea sería Que ahora Haya una estructura En los clubes Para que Las jugadoras Las niñas De 10 8 años Que comiencen a jugar al fútbol Tengan todas las categorías Hasta llegar a la primera división Y que puedan seguir Desarrollándose En esta disciplina Y la más temprana Da el fundamento táctico Que también se necesita Para enriquecerlo Sí, sin duda Creo que Hoy por hoy A lo mejor En cuanto al nivel De un partido De fútbol masculino A fútbol femenino Muchas cosas están por eso Porque muchas de las jugadoras Que formamos parte De las primeras divisiones Del fútbol femenino No tuvimos un desarrollo Desde temprana edad Como lo tuvieron los varones En el fútbol Entonces Creo que Sin duda Es importante Para Ya después No es que Empiezo a jugar al fútbol A los 20 años Le tenés que enseñar Cómo empatiar en la pelota Eso ya lo Lo va inculcando Con todos sus años inferiores Y eso está buenísimo Porque después Hace que aumente el nivel También del torneo De la primera división En un futuro ¿Qué pudiste aplicar? Hiciste fútbol, hockey Y después nuevamente fútbol ¿Qué pudiste aplicar De otra disciplina? No, creo que En cuanto a Bueno, con Mariana Ferretti Compartimos a equipo En una nota Yo también lo decía En cuanto a La distribución táctica Del hecho de que sean 11 jugadoras También en el hockey Tiene como Algunas cosas parecidas Pero creo que Cada vez se fueron Diferenciando más Por el hecho de Algunas reglas Que se fueron aplicando En el hockey Para darle más Dinámica al deporte Tiene como Cosas parecidas Porque si vos Desde lo táctico Porque así Hay 11 jugadoras O jugadores En la cancha Y más o menos La distribución táctica Tiene algunas cosas parecidas Pero Pero son Dos deportes Distintos Y creo que bueno Más de todo Lo que Lo que traje conmigo Es esa A lo mejor Disciplina deportiva Bueno Sentirme No arrancar A hacer deporte Recién ahora Con fútbol Sino Hice deporte Toda mi vida Pero bueno Hay cosas del fútbol De la técnica De la táctica misma Por más que sea Muy parecido El hockey Que obviamente Bueno Arranqué A fin Mediado 2019 Jugar Y bueno Estoy Todavía Aprendiendo Y bueno Y aprovechando Ahora también Que disfrutando Más partidos Porque bueno Tuve todo un 2020 Sin Sin fútbol Pero justo cuando Estaba arrancando Pero Nada Creo que Son Dos deportes Que tienen Sus cosas parecidas Que se diferencian Mucho Pero Que son dos deportes Muy lindos Y que acá en la ciudad Están muy desarrollados Javi Te sumo a la conversación Con Delfi Bueno Marcelo Primero En términos de idiosincrasia ¿Qué diferencias hay Entre el hockey Y el fútbol? Manera de entender El juego Grupos ¿Qué cuestiones De diferente Puedo encontrar Delfina? Bueno Acá la pregunta Va a pasar Las diferencias Que podés encontrar Entre el hockey Y el fútbol Diferencias Idiosincrasia La forma de ver el juego Creo que el hockey Yo algo que Destaqué Siempre En cuanto a idiosincrasia Es Que automáticamente Te acercas A hablarle al árbitro Y te saca una tarjeta Y te tenés que ir Porque en el hockey La tarjeta verde O amarilla Es tantos minutos Sentarte afuera De la cancha Entonces Dejas durante el partido Con una jugadora menos A tu equipo Entonces está como Muy planteado Ese tema Que a lo mejor En el fútbol Está eso De hablarle mucho Al árbitro De protestar Y automáticamente Y automáticamente El hockey Es El hockey Por lo menos De la Federación Cordobesa Es tarjeta automática Y te tenés que ir A sentar Dos o cinco minutos O diez al banco Entonces Es mucho tiempo Porque dejás A tu equipo Con uno menos Entonces Por más Que quieras protestar Algo Te mantienes al margen Pero bueno Después Creo que el hockey Una de las cosas Que a mí más me gustan Y que lo hace También Distinto Es el corto Creo que eso Es una jugada Especial Y particular Del hockey Que tiene incluso Sus propias reglas Dentro de las reglas Del hockey Y creo que Es algo Que me gusta mucho Y que si bien En el fútbol Están las pelotas paradas Y si trabajan Las pelotas paradas Creo que eso Del hockey Es muy específico Y que es lindo Porque a mí Me gustaba Atacarlo O defenderlo Entonces Creo que es como Una jugada Muy particular Del hockey Que se diferencia A lo mejor De otros deportes Pero el fútbol Creo que Nada Tiene En cuanto a Si bien Esto dice En clase Que te decía Pero bueno El fútbol Tiene No sé Mueve otras pasiones También De nosotros De la sociedad Sobre todo En nuestro país En nuestra región Creo que Que es un deporte Muy lindo Que estoy disfrutando Mucho De jugarlo De volver a jugarlo Y que nada Que me parece Que tiene todavía En cuanto al fútbol Femenino Mucho más Para dar Y para crecer Bueno Y ahora Desde lo periodístico ¿Cómo notás Y esto también Podés hacer Extensivo Una crítica Hacia nosotros mismos Cuando uno Observa Los fines de semana La grilla De toda la programación ¿Crees que el fútbol Femenino También la gente Le está poniendo El acento Lo está siguiendo ¿Cómo notás Eso desde lo periodístico? Sí Creo que sí De hecho Ayer No tengo el número Exacto Pero había Más de 300 personas Y para un partido Del fútbol femenino Es un gran número Un importante número Creo que aporta Obviamente Que jugamos En el estadio principal De Atena En una de las canchas Más lindas Sin duda De Río Cuarto De la provincia Es un estadio hermoso Está la cancha hermosa Entonces aporta También eso Al espectáculo Y creo que Que sí Que hay Cada vez Mayor Interés O también Cobertura De los medios También De todos los medios De la ciudad Y de la región Creo que cada vez Hay mayor cobertura En cuanto al fútbol Femenino No solamente De primera división Sino esto De estar También atentos A lo que pasa En juveniles Entonces creo que Eso va haciendo También al crecimiento A la visibilidad También de la disciplina Esto de bueno Mostrar el fútbol femenino De la misma manera Que se ha mostrado Siempre al fútbol Al fútbol masculino Con nombres propios Con jugadoras Con voces de jugadoras Creo que eso Sin duda Va haciendo Al crecimiento También de la disciplina Va de la mano Nosotras Desde la cancha Somos más jugadoras Entrenamos Nos preparamos Todo Pero eso también Que esté visibilizado En los medios Sin duda Ayuda un montón Y eso también Que esté demostrado En cuanto a la gente Que va a ver Los partidos También Creo que Todos los partidos Del fútbol femenino Siempre tienen Gran marco De público Y creo que eso También va Va en aumento Javi Algo más Lo último Marce No sé si preguntate Cuál será la próxima Hora de Delfina Pero qué tiene en mente En términos de Bueno Todo lo que hacen Bueno En su función periodística Y una pluma Realmente que Bueno Nos prestigia a todos ¿Qué hay en mente En relatos Y en cuentos O en otras cuestiones? ¿Qué hay en mente En relatos Y otras cuestiones Y cuentos? ¿Hay un Mira en la Gambetear 2? Y creo que En el futuro Sin duda Va a ser como Casi obligatorio Porque Miral A Gambetear Termina con el Mundial de 2019 De fútbol femenino En cuanto a nivel Internacional A nivel Regional Tiene Como Última instancia También La división Del torneo 2019 En dos categorías Entonces Si bien tiene Historias que son Atemporales Y Historias de Jugadoras propias También Que hemos escrito Experiencias propias Del fútbol Que eso es Atemporal Pero bueno Tiene algunas cosas Que todavía Que de Miral A Gambetear Para acá Se han escrito Otros capítulos Desde la liga regional Desde el Fútbol femenino De la selección Argentina De AFA O sea Nacional Internacional Entonces bueno Creo que va a ser Casi obligatorio Pensar en En un segundo libro Y en cuanto A cuentos Bueno En Miral A Gambetear Estuvo el proyecto Que realizamos Junto En Tona y La Tosco Jugamos juntas También ahora En Atenas Ahora que si nos ven Donde hemos escrito Jugadoras Y eso siempre Está latente De Nada De que más jugadoras Se animen a escribir Sus experiencias En el fútbol Ya sea Ya sea como De ese proyecto De ahora que si nos ven O de otra forma Pero creo que Es importante De hecho Con Otras jugadoras También Con María Donda Con Mariana Leponce Victoria Samarvi Y otras jugadoras Que También debatimos Mucho De lo que es La realidad Del fútbol Y de nuestro fútbol Creo que siempre Estamos buscando Bueno Esto de que es Importante También entre nosotras Debatir nuestro fútbol Debatir nuestro lugar En el fútbol En el fútbol regional En lo que somos También como Como equipo El lugar en los clubes Y que bueno Está bueno También Animarnos A escribir Esas experiencias A plasmarlas De alguna forma Que también hace Creo como te decía Antes A la visibilidad Del fútbol Las historias De ahora que si nos ven Que están en Mirales Bambetear Creo que son Muy lindas Muy personales Obviamente De cada una Porque están adescritas En primera persona Y creo que esos También son registros Que quedan marcados Y que están buenísimos ¿Algo más Javi? No Marce Gracias Gracias a Delfín Es un gusto escucharla Bueno todo lo que dice La verdad que es Aprendizaje puro Al margen de lo que pase Dentro de una cancha Así que gracias a ambos Y lo mejor para lo que viene Abrazo grande Muchas gracias Bien Cuanta Visión Desde la crítica Pero también desde Bueno La seriedad lógica Con la cual se Se toma esto Escuchando a Delfina Nos damos cuenta Que el fútbol femenino Va mucho más allá De un campeonato De una organización De Bueno De todo lo que vemos Domingo de domingo Es una realidad Que tiene que imponerse Y me parece que Comenzando a más temprana edad Y esto no descubro nada Lógico Los grandes talentos Que imagino Están en potencia Bueno Pueden concretarse Y esa transición Sea la más saludable posible Para ver en definitiva Los buenos valores Que se ven en todo el mundo En la Argentina El material humano Y la materia prima Está ahí siempre Y con prejuicios Que ya se han roto absolutamente Si bien quedan Todavía sectores Muy anquilosados Para sacar Y extraer Esa raíz Tan Tan inoportuna Y que hace tanto daño Creo que a futuro Vamos a ir creciendo Muchísimo Ante esta situación Y bueno ¿Por qué no? En unos años Pensar En una selección argentina De fútbol femenino Potencia en un campeonato Del mundo Es cierto que es trabajo Que es mucho trabajo Que hay tiempo Que se ha perdido Y que lo han ganado Alemania Francia Holanda Estados Unidos China Quizás los equipos Brasil Que son los más importantes A nivel mundial Pero que en definitiva Bueno No deja de ser La Argentina Un país en esto Si se permite El término emergente Pero con mucho talento De hecho Muy buenas futbolistas En las mejores ligas del mundo Hacemos la pausa Rápido 14.24 Ya venimos con más Música 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 Música